El motivo de la invitación es hablar acerca de los requisitos de acceso para el mercado chino. Según mi profesión, estoy muy enfocado en lo que es el acceso de alimentos. Creo que en el primer panel se habló mucho de eso, es mucho el interés de las empresas medianas, grandes, pymes, nuevas empresas exportadoras, porque hay que conocer cómo es el proceso para exportar alimentos hacia China, cuáles son las agencias gubernamentales que debemos enfrentar para poder entrar el ingreso y cuáles son los requisitos. Voy a pasar algunas estadísticas, voy a ser muy escueto, solamente para comentarles que actualmente venimos trabajando la actualización de la guía de accesos para alimentos para el mercado de China. Lo venimos trabajando, debemos estar en un 60%. Yo creo que en máximo 20 o 25 días estamos publicando la nueva información con los nuevos productos, con las listas actualizadas de los productos permitidos para exportar a China y los requisitos. Es una guía bastante didáctica, gratuita, como siempre se va a encontrar en la página de PROMPERU. Actualmente tenemos una, pero está desactualizada. Digamos, yo les diría que en 20 días vamos a tener una guía 2015, como para que, digamos, tengamos la información fresca. Bueno, hemos estado trabajando en esta guía, así que he traído un resumen de ella. Datos un poco generales. Bueno, China posee casi 10 millones de kilómetros cuadrados, es el cuarto país más grande del mundo, así como más poblado. Hablamos de, actualmente, a 2015 estamos hablando de 1.355 millones de habitantes. El régimen político en China está inspirado en el comunismo soviético, pero ese es el régimen político. Sin embargo, económicamente, China es considerado un estado capitalista, desde las reformas que hubieron en el 78. Es una economía bastante potente, a pesar de ser un comunista, pero digamos, la parte económica es netamente capitalista. Cuenta con una estabilidad económica, política y social. Y un dato muy interesante que hemos encontrado es que en el 2014, el año pasado, superó a Estados Unidos, convirtiéndose en la mayor economía del mundo en términos de PBI. Es la primera vez en la historia de que Estados Unidos pierda su hegemonía como primera potencia mundial, siendo superada por China. El PBI chino, para que vean la importancia del PBI, representa el 16,5 del PBI mundial. Hablamos de 17.631 billones de dólares. Una vez hicimos una comparación en Perú con nuestros 45 millones de dólares y nos dimos cuenta que China hace lo que hacemos en Perú, lo que hace en un año, China lo hace en una semana. Digamos, esa es la comparación que tenemos. Estamos frente a un monstruo de las, digamos, es la fábrica del mundo. En cuanto al sector alimentos, una de las razones de la expansión está dada por la alta tasa de crecimiento anual de ventas de bienes de consumo. Es correcto. Pero, digamos, la tremenda población que ellos tienen, es imposible tener una producción que pueda satisfacer la demanda local. Con más de 1.355 millones de habitantes, se imaginarán que es un país muy difícil de administrar en términos de recursos, y de recursos alimenticios sobre todo. Para los exportadores, una de las vías más importantes para la venta de sus productos en China es a través de los hipermercados. Latinoamérica es considerada un importante productor de alimentos, orienta su producción hacia la exportación debido a los fenómenos de subida, los precios y una fuerte demanda externa. No solamente Perú mira como un potencial comprador de productos alimenticios a China, sino toda Latinoamérica, y todos estamos mirando hacia allá. Vamos a ver algunas estadísticas más adelante. El principal comprador de alimentos provenientes de América Latina es China. China también nos mira a nosotros como su principal proveedor de alimentos. Con unas importaciones promedios equivalentes a un 43% del total en alimentos importados. Es bastante fuerte la presencia, siendo Chile, Ecuador, Perú, Argentina, Brasil, los principales proveedores. Factores como el crecimiento de la población, aumento de ingreso disponible de esa gran población, un 10% es considerada de muchísimo nivel económico adquisitivo. Y un fuerte proceso de urbanización en Asia han afectado tanto la oferta como la demanda de alimentos. En exportaciones totales, yo quisiera poner tres cuadritos nada más para ver cómo estamos nosotros con respecto a las exportaciones. En este cuadro número uno, exportaciones Perú-China en millones de dólares. Ahí tenemos los tres últimos años de los que podemos hacer mención, 2012, 2013 y 2014. El número de partidas arancelarias, como pueden ver, ha sido variable. En el 2013 enviamos más productos, en el 2014 menos. Pero a diferencia es que tuvimos cierta recesión, pero ahí estamos. Digamos, en el 2012 fueron 7.840 millones de dólares. En 2013 fueron 7.354 millones de dólares, FOP, valor FOP. Y en 2014 fueron 7.022 millones de dólares. Pero ¿qué enviamos? De estos 7.000 productos tradicionales y no tradicionales, ¿qué es lo que enviamos? En el cuadro número dos, vamos a ver el número de exportaciones no tradicionales, no tradicionales. Lo que a nosotros nos interesa aquí, quitando de lado los tradicionales, como los minerales, los derivados del petróleo, harina y pescado, los alimentos, como le hemos mencionado, tenemos en el 2014 249 partidas no tradicionales. El número de empresas aumentó. 458 empresas ya le venden actualmente, no tradicionales, a China. Y de ese valor, ellos hicieron una venta anual de 471 millones de dólares. No es nada despreciable, es un valor bastante interesante. Bueno, si comparamos con los 7.000 millones, nosotros en 471 millones se dan cuenta que la diferencia es abismal. Básicamente enviamos minerales. Ni el 10% es no tradicional. ¿Qué enviamos? Acá está. Acá tenemos, digamos, en valor. Enviamos minerales de cobre y sus concentrados. Yo creo que ahí no tenemos nada que hacer. 3.413 millones. Cátados y secciones de cátados de cobre refinado, 919 millones. Harina y pescado, 687. Minerales de cobre de hierro y sus concentrados. Minerales de zinc y sus concentrados. Minerales de plomo y sus concentrados. Por fin, una no tradicional. Una aparece jibias y calamares que espota. En el puesto número 8, casi al final, con 161 millones de dólares. El producto pesquero sí tiene mucha acogida. Hay mucha demanda por este tipo de calamar gigante. En sus diferentes presentaciones, congelada, procesada. Tenemos minerales de plata. Y finalmente, uno de los grandes que está dando, digamos, mucho y que se va a dar mucho a hablar, es las uvas frescas. Las uvas frescas, con 85 millones de dólares, únicamente en 2014 se ha abierto una gran ventana para este producto. Bueno, más detrás vienen muchos más productos, como el mango o los bananos, pero todavía sigue en el top 10, aparecen dos productos no tradicionales. Bueno, les quería presentar cuál es la autoridad. Quiénes son las autoridades a las cuales nos debemos conocer. Al igual que conocemos aquí a CENAS, a DIJES, a ITP, como otras autoridades sanitarias, a SUNAT. También debemos conocer, al otro lado, quiénes se encuentran. En las autoridades chinas, digamos, una de las más potentes, que centraliza a muchos servicios y tiene mucho poder, es la ACUSIX, o la Administración General de Calidad, Supervisión, Inspección y Cuarentena. Es una organización administrativa que resguarda la seguridad pública. Es una especie de ministerio, pero no depende del Ministerio de Salud. Mira, depende directamente del Consejo Estatal de China. No, tiene un poder mucho más grande, mucho mayor. ¿Qué ve? Ve calidad. Si hablamos de productos y servicios, calidad, metrología, lo que son mediciones, inspecciones de materia prima de entrada y de salida, cuarentena para la solidaridad de animales y vegetales. O sea, estamos viendo una combinación de Indecopi, CENASA, DIJESA. Digamos, ACUSIX es una institución estatal que abarca muchas instituciones acá en el Perú. El Ministerio de Agricultura, acreditaciones y estandarización, lo que viene a ser Indecopi también. Digamos, es una institución bastante poderosa. El Ministerio del Comercio, o el MOFCOF, ahí tenemos la página en inglés. Esta es una institución muy importante porque regula las operaciones de comercio exterior. Los importadores y exportadores deben registrarse en MOFCOF antes de iniciar las operaciones comerciales. No es únicamente un requisito para el importador o para su cliente en China, sino también es un requisito para nosotros. Debemos registrarnos ante MOFCOF. Bueno, algunas más de interés, como la división de pesquería, que depende del Ministerio de Agricultura, para aquellos que están interesados en enviar productos pesqueros o acuícolas. Tenemos la Administración de Normalización, me pareció muy interesante la SAC y la Administración Nacional de Certificación. Ambas, ambas dependen de la CUSIX. Una se encarga de lo que son normas técnicas, y la otra, miren, es mucho más interesante porque ve certificaciones de buenas prácticas, HACCP, productos orgánicos. Digamos, si nuestra línea es el tema de certificaciones, esta información a quien debemos acudir es muy importante. También la información se encuentra ahí en su página web. Bueno, algunos productos. Desde marzo del 2010 nosotros hemos firmado un TLC con China. Muchos de los productos entraron en arancel cero, con preferencias arancelarias, pero la mayoría tiene que pasar un tiempo hasta que la degrabación sea gradual y llegue a cero. Acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? El espárrago, por ejemplo, entró en vigencia, desde que se firmó, entró con un arancel cero, ¿no? Desde entrada en vigencia del TLC. La uva fresca actualmente tiene un arancel cero, o sea, desde el 2015 ya empezó con un arancel, me parece, algo de 15% en el 2010, pero ya actualmente tiene cero. Digamos que este año, si llegamos a 85 millones con un arancel preferencial, tenemos todas las condiciones, sin ser mago ni pitonizo, tenemos todas las condiciones de tener un mejor año que el 2014, que fue bueno. La pota congelada aún tiene un arancel de 4.8, será cero a partir del año 10, faltan 5 años todavía. Y el mango fresco tiene un arancel de 6%, a partir del año 5 debería estar, pero todavía he revisado el acuerdoscomerciales.gov.p si es que desean revisar, todavía debería ser cero, pero todavía tiene un arancel de 6%, todavía no está actualizado. Bueno, Edda adelantó cuáles son los requisitos para exportar. Yo quise poner un ejemplo, en realidad quise poner un ejemplo. Es cierto, miren, no todo lo que podemos exportar, o lo que vamos a producir como fresco, puede ingresar a los diferentes países. Cada país va a buscar, digamos, restringir el ingreso de plagas. Eso es un derecho que tienen los países, de proteger sus fronteras de plagas, que finalmente le van a ocasionar pérdidas gigantescas por ingresos de plagas foráneas. Para el mango, por ejemplo, he puesto como ejemplo el mango, Perú cuenta con planes de trabajo, o lo que se llaman los famosos protocolos sanitarios. Para esto, para que nos den el certificado fitosanitario de exportación, requisito para exportar alimentos frescos a cualquier parte del mundo, ¿cuál es el requisito para el mango? China exige un tratamiento térmico en agua caliente a 46 grados por una hora. Esto puede ser muy técnico, pero yo les pongo como ejemplo, si es que tú no cumples, digamos, este tratamiento, antes de acomodar el producto en la cama frigorífica y para su envío, si no es cumplido con este tecnicismo, este procedimiento fitosanitario, el producto va a ser rechazado. Entonces, como ejemplo, igual hay un protocolo sanitario para uva, hay un protocolo sanitario para espárrago, si necesitan información de eso, se les puede enviar, eso solamente lo he puesto como ejemplo. Hay otros que no cuentan, hay unos que todavía están en procedimiento, creo que la granada, me parece que algún otro tipo de productos que todavía no cuentan. Es importante que el exportador averigüe si es que el producto que está pensando exportar, que tiene un cliente interesante, ya cuenta con un certificado, perdón, un protocolo fitosanitario. Ese trabajo lo tiene que hacer la agencia gubernamental en Perú, que es en NASA, y la agencia gubernamental en China, su homólogo en China. El procedimiento suele tomar algún tiempo, algunos son más rápidos que otros, pero puede tomar un tiempo, no es inmediato, no es enviar una solicitud a Senasa, quiero que me abran el arándano, pues tendrán que haber todo un plan, como entenderán es un plan de trabajo, desde el proceso de evaluación de los terrenos, análisis, puede tomar algún tiempo, incluso algunos años. Yo les pongo como ejemplo, nada más y sin querer, sin ánimo de desanimarlos, pero para Estados Unidos, por ejemplo, cuando quisimos ingresar con la palta, Senasa hizo su trabajo, hicieron sus muestras con el EIFI de Estados Unidos, pero este en idas y venidas, más o menos tomó, para obtener el protocolo fitosanitario, ocho años, no es inmediato, no es inmediato. Estoy yendo a un caso extremo, otros pueden tomarlo uno, dos o tres años, dependiendo. Para espárragos, en resumen, para alimentos congelados, en líneas generales, porque vemos que el procedimiento es más en esa línea, según la estadística, para alimentos congelados, debería ser el certificado sanitario de exportación, que debe estar acompañado de un certificado de la planta de empaque. Estos ambos certificados son entregados por Senasa. y en el etiquetado de envases debe ser un caja limpia, sin uso, marcas, y en inglés. Al igual los pallets, esto lo hemos venido hablando ya en varios miércoles portados, los pallets, se acuerdan que tienen que ser tratados y vendidos por lugares autorizados por Senasa. Acá hay un modelito, por ejemplo. Yo, sin más, me despido, muchas gracias por la oportunidad y estoy lleno para alguna pregunta. Gracias.